El Departamento de la Libertad, da la bienvenida. Carlos Calleja nació el 11 de febrero de 1976. Es el candidato por el partido Arena. Es empresario y vicepresidente del grupo Calleja. Calleja ha sido director de la Cámara de Comercio. También ha tenido la dirección de supermercados de Centroamérica y Panamá, SUCAP. Y es miembro del Consejo de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP. El empresario también es el presidente de la Fundación Sin Fines de Lucro, Fundación Calleja. La cual se dedica a hacer obras de bien social que beneficien al medio ambiente, al igual que a los jóvenes y niños.